Estamos trabajando mientras en la zona cero en lugar de la desaparición, por eso el escenario es totalmente oscuro. Ya no hay policías en este lugar, donde ayer estaba la reconstrucción. Acá desapareció Guadalupe, pero mientras tanto entonces volvemos a lo que ocurrió esta madrugada. Estuvimos trabajando en la comisaría segunda de San Luis, donde a medianoche se presentó un hombre de aproximadamente 25 años que dijo haber matado a Guadalupe, que dijo haberla secuestrado en su momento, que se la llevó para la zona de Potrero de los Funes, que se la llevó para Valle de Piedra, que es dentro de Potrero de los Funes, que ahí la estranguló, que ahí la horcó y que ahí la enterró. Toda esta información está plasmada en la justicia y es la declaración espontánea que da este hombre, que todavía no sabemos si va, por supuesto que está demorado, pero si en las próximas horas le van a realizar una indagatoria, que es lo que se viene, el próximo paso judicial seguramente. Mientras tanto, hasta hace minutos estuvo la policía de San Luis en Potrero de los Funes, pero se volvió. Pero ahora, a esta hora, ya pasada las 7 de la mañana, nos enteramos y confirmamos que la Gendarmería Nacional y la Policía Federal está yendo en un ratito nada más para allá, cuando haya luz, al lugar donde supuestamente este hombre dijo haber cometido este crimen, para hacer tareas, obviamente, me imagino tareas de campo, con tareas de excavación, con bomberos, con perros, bueno, trabajos que va a hacer la Justicia Federal, que es la que lleva adelante ahora la investigación de este caso. Es un hombre con esquizofrenia el que declara todo esto. Es un hombre que hay que tomar con pinza, por ejemplo, la declaración en cuanto a cómo capturó a Guadalupe, todo, en realidad, hasta el final, hasta el supuesto homicidio. Así que, son puntos que todavía no están claros, sin embargo, como decíamos, tienen que descartar todo esto. Por lo menos, de mínima, tienen que descartar que todo esto es mentira y es una crisis de un esquizofrénico que espontáneamente se presenta en una camisaría a inventar algo dentro de su enfermedad. Pero bueno, todo esto tiene que ser corroborado. Sebastián, a ver, pero lo que hay que saber también es, digamos, quién es esta persona, ¿no? El pasado, saber si tiene antecedentes, saber si en otra oportunidad también mintió de la misma manera. Es decir, los padres dicen, es esquizofrénico, pero ¿dónde está internado? ¿Dónde está siendo tratado? Es decir, hay un montón de cosas que averiguar, ¿no? Pero, absolutamente, sí, tenés razón, todo eso se va comprobando. De hecho, ayer a la noche en la comisaría ya se decía que en esos momentos los padres, la mamá, estaba con él y estaba dando documentación que certificaba que este hombre padece tal cosa, esquizofrenia. Pero esto no quiere decir que no haya cometido un crimen. Así que, por un lado está la cuestión médica, pero por otro lado hay que ver si en esa condición tal vez cometió ese crimen. A mí me suena muy raro que un hombre con esquizofrenia pueda armar cierta logística y planificación y cometer un crimen de la manera prolija en que supuestamente lo hizo. Pero bueno, ahí está la policía yendo en un ratito nada más para Potrero de los Funes para hacer un operativo que después vamos a ver, van a cerrar seguramente la zona, van a haber camiones y móviles de la policía para corroborar esto, por lo menos. Y además hoy van a hacer la última parte de la reconstrucción del hecho, porque ayer habían empezado, pero no lo terminaron. Sí, así es. En este lugar, mirá, de lejos vemos donde está la luz, que es la casa de Georgina, la casa de la desaparición, la tía de Guadalupe, Georgina, que cumplía años. Y te digo que era esta la oscuridad en el momento de la desaparición. Eran las 7 menos cuarto de la tarde. Ya era invierno, por supuesto, estamos hablando del 14 de junio, no había luz. Sí, fíjate que el hecho de que no haya luz, que esa luz no funcione, es a propósito, porque tienen que reproducir todo tal cual. Después van a cortar la luz acá, en la vía pública. Adentro sí había electricidad, había luz, estaban viendo el partido de Argentina. Y en ese entretiempo del partido, Guadalupe que salía a jugar, se iba por este lugar y cruzaba. Mirá lo que es, mirá, imaginate esta oscuridad en el campo de enfrente. Del viento, la oscuridad, la ruta. En ese escenario desaparecía el año pasado Guadalupe Belén Lucero, cuyo padre, anoche, en realidad ya esta madrugada, hablaba de esta manera en la puerta de la comisaría, al enterarse que un hombre decía que a su hija la había matado. ¿Está haciendo algún trabajo, Sia, en base a lo que dijo este? No, no, supuestamente se lo llevaron, ya lo han sacado de acá y no está acá. ¿A dónde? No saben, pero... Vamos, esto es sabido que lo iban a sacar, lo van a proteger, todos lo van a cuidar, porque acá en San Luis pasa esto, cuidan a los delincuentes, a los chorros, a los que matan. ¿Y ustedes con quién están ahora? Porque vos viniste, te enteraste de esto, ¿y ahora qué vas a hacer? Nada, seguir buscando a la persona esta y que diga qué pasó, qué es lo que está diciendo, si es verdad, no es verdad, qué onda, porque realmente... O sea, estoy que... me estoy volviendo loco. Perdón, gracias. Bueno, está la palabra, ¿no? Si dice la verdad este hombre, ¿no? Básicamente es eso, porque aparte si no está bien de la cabeza, bueno, habrá que ver. Sí, 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 a ver, repito, ahora está yendo en un ratito nada más, cuando ya haya un poco más de luz, cuando amanezca, las fuerzas federales van a estar trabajando en ese lugar, mientras, bueno, van a revisar la cuestión médica de este hombre, si tiene antecedentes, lo que decíamos antes, y después, bueno, mientras tanto tienen que ir a corroborar. Un año y pico después, más de un año entonces, para ver si hay rastros de Guadalupe después de una supuesta autoincriminación de una persona que tiene 25 años, que tiene familia, y que ahora está, por supuesto, demorado bajo la observación de médicos. Incluso a ver en qué estado está este hombre, después veremos cuál es la solución judicial para esta persona.